No, pero esta gente molesta en este grupo, papá. Tanto mensaje y mensaje. Por eso que me llenan la memoria del celular. No, 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 no. Lo voy a borrar, lo voy a borrar. Si siguen así, lo voy a borrar. Tanto mensaje y tantas cosas. No relajes, hombre. Ah, pero van a seguir. No, 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 no. Eliminado. Ya, que sigan ahora. Dime a ver, mi hermano. Feli, ¿por qué te saliste del grupo? No, no, no. Fue sin querer que salí del grupo, mi hermano. Fue sin querer. Oye, te voy a agregar de nuevo. No, no, no. Déjalo así. Me lo merezco. Por ser tan descuidado. No, no, no. Ay, opa.